Buenas tardes, vamos a iniciar hoy un proyecto que es de pintura sobre tela, pero vamos a utilizar una técnica que es con colores mojados. Esta técnica también se puede elaborar sobre tela, sobre papel o sobre madera. El tratamiento es el mismo, lo único es que si vamos a trabajar sobre madera antes de pasar nuestro diseño a la madera tenemos que tener nuestra maderita pintada con vinilo blanco. ¿Listo? Entonces en este momento voy a trabajar sobre la tela, pero también voy a hacer un ejemplo de cómo se puede trabajar sobre el papel. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que vamos a trabajar con productos que tenemos en la casa. En este caso vamos a tener los colores, los colores de nuestros hijos y previamente los tenemos que tener húmedos dentro de agua para que ellos empiecen a soltar la tintica que tienen. Aparte de eso, este es un proyecto que vamos a hacer que no va a ser lavable, porque la idea del proyecto es que vamos a hacer un cuadrito. Entonces para este sí no necesitamos trabajar con pinturas textiles. Vuelvo y repito, vamos a hacerlo con materiales que tenemos en casa, tela, papel o madera. Bueno, lo primero que vamos a hacer es utilizar los colores que están previamente mojados. Vamos a limpiar con un trapito para que no se vaya a escurrir y empezamos a trabajar. No tiene que quedarnos perfecto. Vamos a empezar a trabajar sobre la tela. Si trabajamos sobre la tela, vamos a trabajar de la misma manera sobre el papel o sobre la madera. Es el mismo proceso. Ahorita les voy a mostrar cómo trabajamos sobre el papel, pero es lo mismo. Lo importante es tener los colores mojados y acá tengo un color blanco donde vamos a empezar a matizar los tonos. Vamos a darle un poquito más de suavidad a los azules. Este proyecto lo vamos a realizar en varias clases porque no es un proyecto de elaboración rápida. Bien, acá estoy utilizando otro tono de azul para matizar mi cielo y es lo primero que voy a hacer. Esta es una alternativa cuando no tenemos materiales en casa, pero es un proyecto que queda muy muy bonito. Y ya les digo, si trabajamos con paciencia, con paciencia. Volvemos y metemos. Bueno, este no, no metí el agua. Estoy matizando estos tonos con el blanco y volvemos y tomamos el azul para seguir trabajando acá nuestro cielo. Ya les digo que nos vamos a guiar con el diseño que tenemos, pero no es que nos vaya a quedar exactamente igual. Cada uno tiene su manera de pintar, cada uno tiene su manera de hacer trazos, de aplicar colores. Como yo les decía en la primera clase, lo importante es que nos atrevamos a trabajar. A ver si ven. Yo quiero que vean acá cómo estamos elaborando el proyecto sobre la tela. Yo quiero que miren cómo está quedando así. Es el proyecto, es la parte del cielo. Yo aquí ya previamente tengo mi diseño pasado acá en la telita. Para entonces ustedes en casa con calma también lo van a hacer. De la misma manera hacemos el proyecto sobre el papel. Yo aquí también tengo mi diseño para guiarme. Acá, eso es lo que tienen que hacer en casa. Tener el diseño para no perder, para no confundirse. Lo mismo, si vamos a trabajar sobre papel, vamos a hacer lo mismo. Lo que tenemos que hacer es secar el color primero, que nos de nuestra tintillita suave y lo secamos para que no se nos vaya a correr. Queda como una como una crayolita, queda como, queda muy suave. Y lo, y lo, y va, y acá voy a matizarlo con el azul. Se dan cuenta cómo suelta la tíntica. Eso es lo que vamos a hacer. Matizarlo acá. Si ya las señoras quieren trabajar con pinturas, también podemos trabajar con pinturas. Y lo que hacemos es lo mismo, matizar. Matizar nuestros tonos ahí. Ya les digo que es más de paciencia y de trabajar con gusto. Aquí empezamos a suavizar los tonos. Quiero que miren que queda muy lindo. Miren acá la parte que elabore así con, no sé si se observe muy bien en la cámara, pero el color queda muy lindo.